Gracias señores por estar con nosotros en La Cosa Como Es, pues ya le prometimos antes de irnos a la pausa un interesante conversatorio con Samuel Bonilla, quien es de la Dirección Política de Opción Democrática, y ya yo le conversaba antes de irnos a la pausa con un periódico, el periódico El Caribe en el día de hoy sacaba en la esquinita de su página 2 que a Opción Democrática aparentemente le está yendo bien la separación de Alianza País, y entonces sobre este tema queremos conversar en primer momento, cómo ha sido este despertar, porque es nuevamente, digamos, no es volver al inicio, pero es un resurgir de Opción Democrática. Bienvenido Samuel y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a Edith y a ti Ogla por recibirme aquí. Nosotros estamos felices. El 29 de agosto, el pasado lunes, recibimos la noticia de que Opción Democrática ya tenía su personería jurídica, y desde entonces estamos abocados a construir ese partido que pretende ser una alternativa para el pueblo dominicano, una alternativa progresista que está en defensa de los mejores intereses de la sociedad dominicana, que está defendiendo los derechos de los dominicanos y de las dominicanas a vivir bien, a vivir tranquilos. Desde entonces estamos construyendo equipos, ya tenemos equipos constituidos aquí en el Instituto Nacional, tenemos equipos constituidos en la provincia de Santo Domingo, tenemos equipos constituidos en Santiago, en el exterior, y seguimos barriendo el territorio para poder lograr convertirnos en una fuerza electoral de mayorías. Yo, de manera particular, siento que parece que Opción Democrática ya tenía un tiempito tanteando en qué iban a tener que hacer su tienda aparte, y como que se estaban preparando, porque ha salido una maquinaria desde el primer momento en que se dio a conocer la división, que entendemos que trazaron una hoja de ruta para relanzar el partido. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. Mira, Opción Democrática es una organización política muy particular. Nosotros nos consideramos demócratas, y eso quiere decir que nosotros le damos mucho énfasis a la participación. Y si ven los equipos de trabajo de Opción Democrática, lo que verán es que hay un crecimiento enorme de los jóvenes, un crecimiento enorme de las mujeres, y un crecimiento enorme de las comunidades diversas. Es decir, que nosotros estamos integrando a nuestro partido las comunidades y los integrantes de la sociedad dominicana que tradicionalmente han quedado excluidos de la política y que tradicionalmente han quedado excluidos de los espacios de toma de decisión. La Dirección Política de Opción Democrática tiene 15 miembros, y de esos 15 miembros, 8 son mujeres y 7 son hombres. Es un compromiso que nosotros tenemos con tener espacios equilibrados en materia de género. Y de esos 15 integrantes, 12 tienen menos de 35 años. Es decir, que es una organización que viene con mucha fuerza, pero además con mucha vocación y con mucha visión de futuro. Nuestro compromiso es no solo con el corto plazo y las necesidades inmediatas, pero también con el mediano y el largo plazo. Pero es básicamente rompiendo lo que ha sido la tradición, porque de hecho recientemente en el PRM y en otros partidos vemos que la cuota de la mujer no es ese 50-50 o esa paridad que estamos esperando. Y también la participación de la juventud, que han sido, digamos, los dos temas que la sociedad dominicana ha demandado en los últimos años. Mayor participación para la mujer, pero también para la juventud. Opción Democrática ha asumido ese reto. Y cómo ustedes lo ven, porque hay quienes entienden, miren, no es tan simple que tengamos a jóvenes asumiendo política que tradicionalmente era para un sector ya bien adulto, bien maduro, que entienden que la política es más una religión a estar abiertos a mujeres y jóvenes y de la magnitud que lo están haciendo. Bueno, como te decía, nosotros creemos en la democracia y precisamente a propósito del tema que sé que vamos a conversar del recorte en los presupuestos de educación, lo que hay es una crisis de representación. Y tú no puedes representar a la sociedad dominicana si tú no integras a los miembros de la sociedad en tu organización. Si esas personas no están presentes en los espacios de toma de decisión, es imposible considerar sus necesidades, incorporar sus perspectivas. Entonces, la diversidad para Opción Democrática es una fortaleza, no divide, por el contrario. Esas diferencias de opiniones solo hacen que nuestras posiciones sean más fuertes. Precisamente ya vamos a empezar entonces con el tema de educación. Ayer el gobierno tuvo que reunir con diferentes entidades y organizaciones relacionadas al tema educativo y precisamente que también marcharon para mantener ese 4%. Ver esta discusión que se ha generado a nivel nacional de que, ah, que tenían 4%, que no teníamos 4%, que si se aplicaba, que si no se aplicaba. Entonces, ver esta conquista social que tuvo la República Dominicana ahora en el debate de que si efectivamente es o no es, me genera un cierto nivel de preocupación. ¿Ustedes cómo ven este punto? Mira, es vergonzoso. Yo quiero primero dejar claro que el punto de partida tiene que ser que hay un acuerdo de la sociedad dominicana y no me refiero a las cúpulas políticas, me refiero a la sociedad dominicana. Hay un acuerdo de que la educación es prioridad nacional, de que no existe desarrollo de las personas, de que no existe futuro sostenible para el colectivo dominicano si no hay más y mejores inversiones en materia educativa. Y como tú bien dices, la asignación del 4% para la educación preuniversitaria es una conquista del pueblo dominicano. Esta no es una lucha de hoy y de ayer, es una lucha de décadas. Desde que se promulga la ley 66-97 ya se incorpora la asignación. Hay una obligación del Estado dominicano de designar 4% del PIB a ese sector. Pero que se logró después de muchísimas luchas. Pero duramos 15 años luchando para que efectivamente se diera esa asignación presupuestaria. Entonces, ahora tú lo que ves es un gobierno que en discurso dice estar comprometido con los derechos de la sociedad dominicana, pero que está violando la constitución dominicana que protege la inversión en educación y que habla de una inversión en educación que tiene que ser creciente y sostenible. Ves a un gobierno que está violando la propia ley 66-97. Que son leyes orgánicas, por cierto. Que son leyes orgánicas, porque tiene que ver con un derecho fundamental. Y entonces ves a un gobierno que está violando el compromiso que tiene con el pueblo dominicano. Que está violando sus funciones públicas. Entonces, mi preocupación es que tenemos un gobierno que no tiene como prioridad la educación. Entonces, el gobierno además habla de la necesidad de mayores ingresos. De que estamos viviendo un momento de crisis. Pero entonces, en paralelo a la disminución al presupuesto de educación en más de 4 mil millones, ves una asignación que incrementa la inversión en publicidad, propaganda, comunicación. Que no está claro para... Que uno supone que puedan hacer con ese recurso, pero no está claramente definido. Y de igual forma, tú ves también una asignación presupuestaria que va, por ejemplo, al Ministerio de Defensa para un tema de seguridad fronteriza. Entonces, es precisamente en los momentos de crisis, habiendo salido de una pandemia que deja a un sistema educativo débil, porque somos uno de los sistemas educativos más débiles de la región. Un país con los niveles de aprendizaje más bajos de la región. Es precisamente en esos momentos de crisis donde tú tienes que apostar a la educación. Y sobre todo, pero también que no tenemos una evaluación de cómo fue la educación virtual durante la pandemia. No tenemos esos resultados. Y que todos sabemos que los muchachos sufrieron lagunas porque los organismos internacionales han planteado que ha disminuido el nivel de comprensión de los niños. Entonces, ¿cómo en esas circunstancias el Estado se aboca a reducir el presupuesto, pero teniendo como excusa estableciendo de que esas partidas no se van a utilizar? O sea, que no hay forma de que se lleven a cabo. ¿Esta justificación que están dando te parece sensata? A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho el lenguaje. Hablan de gasto en educación. El dinero que se destina para la educación no es un gasto, es una inversión. No hay una inversión con mayor retorno que la educación. Así como no hay una inversión con mayor retorno que la salud. Los derechos fundamentales. Estamos invirtiendo en el presente, en el mañana, en el futuro. Pero me preocupa también ahora, y hay que esperar las posiciones oficiales, de que se generó una conversación con distintos actores de la sociedad donde aparentemente se condiciona la asignación del 4% a que la sociedad, a que los actores fuera del Estado le digan qué tienen que hacer. Entonces, tú dices, aquí lo que hay es un problema de representación, aquí hay una crisis por falta de planificación, y además se da en un momento cuando el propio gobierno acaba de cambiar a un ministro y trae a otro. Entonces, el gobierno le está quitando presupuesto al ministro que supuestamente viene a ordenar el sector educativo. Entonces, no confía en la propia capacidad de planificación de la persona que acaba de designar. Entonces, aquí hay muchas cosas, porque yo siento que nosotros siempre reaccionamos tarde. Es decir, nos agarran como de manera sorpresiva, de forma reactiva. Y yo quiero hacer un llamado a la necesidad, no solo de transformar el poder ejecutivo y la forma en que ejecutamos las políticas públicas desde el gobierno central, pero también necesitamos de un Congreso que fiscalice, y que fiscalice de manera proactiva, para que no tengamos que tener conversaciones como esta, sino que las distintas comisiones del Congreso hagan un trabajo de fiscalización, hasta para nosotros confiar en la data que sale. Bueno, precisamente este trabajo de fiscalización, lo que también el gobierno ha puesto en evidencia es que ha dicho que en años anteriores siempre se le quitó partidas al Ministerio de Educación y esto no era transparentado. Esto también llama a preocupación de cómo a discreción se manejaban esos recursos que entendíamos que estaban destinando a educación. Ahora, viéndonos la parte de nosotros como sociedad o como entes que marchamos por este 4%, ¿crees que no fuimos lo suficientemente vigilantes en la ejecución de ese 4%? ¿O entiendes que la propia falta de transparencia no nos permitió hacer, digamos, ese escrutinio que la sociedad debe de hacer? Yo creo que la ciudadanía está haciendo su trabajo, porque si el gobierno está reconsiderando su proyecto de modificación presupuestaria, es precisamente porque la ciudadanía se paró, como lo hizo durante los últimos 20 años. Entonces, la ciudadanía en todo caso ha hecho su trabajo. Quien no está haciendo el trabajo es el Estado. O sea, en esta conversación yo quiero que quede muy claro que aquí de lo que se trata es de una falta política y la política tiene que ver con responsabilidad. Yo no me alcanzo de repetirlo. Cuando tú vas al poder y de hecho asumes el poder, ya lo que haya pasado antes, no es que no importa porque te afecta, pero tú vas con el compromiso de resolver el problema, no importa qué. Entonces, tú lo que ves ahora es un gobierno con pretextos. Y por eso yo digo, aquí lo que hay es una crisis de representación, una falta de prioridades. O sea, si la educación fuera verdaderamente una prioridad, tuviéramos menos pretextos y más motivos para hacer más y mejores inversiones. Hablabas hace un momento de la duda entre datos, que es otra información que ha surgido durante toda esta conversación. Amplíala un poquito para que la gente pueda entender la dimensión y lo importante que es esto que ahora está dentro del debate. Sí, me refería a la contradicción que se generaba entre declaraciones de un actual funcionario del gobierno que dirige la dirección de presupuesto y un ex ministro del gobierno del PLD, que se discutían sobre el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado. Y yo lo que digo es que no es que esa discusión no es importante, pero evidentemente eso refleja una crisis de transparencia y de nuevo refleja una falta de fiscalización por parte del Congreso que tiene que servir de contrapeso para que esas cifras se vayan actualizando y no estemos al final del cuento ya con las lagunas en materia de aprendizaje. O sea, quien sufre aquí es el pueblo dominicano y quien sufre son los más pobres, porque quienes asisten a las escuelas públicas que no van a recibir los fondos son los más vulnerables y el Estado tiene un compromiso con los más vulnerables en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y yo repito, nosotros estamos viviendo una crisis porque este gobierno precisamente parte de lo que implicó el manejo de la pandemia fue dejar las escuelas cerradas y abrir la economía. Entonces, si nosotros queremos, ellos hablan mucho de la transformación económica, pero a ellos se les olvida que cuando hablamos de transformación económica, de lo que hablamos es de la transformación de las personas. Son las capacidades de las personas que motorizan una economía, que potencian las diferentes industrias. Y para poder hablar de los sectores y las industrias que queremos desarrollar en los próximos 20, 30 años, que generen empleos de más calidad, que generen más dignidad, que generen vidas felices, sin preocupaciones, tenemos que trabajar hoy en mejorar nuestro sistema educativo. O sea, aquí hay crisis en la formación docente. No hay recursos suficientes que podamos invertir en formar a nuestros docentes. Aquí hay que formar a las direcciones de las escuelas, de los centros educativos. Hubo un tiempo que nos dijeron que se hizo mucha inversión para la capacitación de los docentes. Estaba el tema del INAFO-CAN, los acuerdos que llegaron con algunas universidades, de hecho, para fomentar la carrera de educación. Y había, de hecho, una resolución que establecía unos parámetros en ese sentido. Pero todavía estamos con esa laguna. A mí me preocuparía mucho un gobierno que diga que ya hay suficiente inversión en materia de educación, sobre todo sabiendo que somos un país pobre y con tantas carencias. O sea, yo creo que nosotros tenemos que elegir otros referentes, otras métricas. Y esto yo lo repito. En tanto nos sigamos comparando con un pasado que lo único que ha hecho es defraudarnos, siempre vamos a estar con este pobre desempeño y siempre vamos a seguir con una población carente de recursos, carente de derechos efectivos. O sea, ¿qué mejor evidencia que la falta de educación que la cotidianidad? O sea, solo falta ir a una institución pública, solo falta salir a la calle, el tránsito. No hay un medio ambiente sano, seguro. O sea, es difícil. Aquí no hay áreas verdes que también afectan temas de salud mental. Muchísimas. Las condiciones laborales de los dominicanos y las dominicanas. Bueno, señores, tenemos mucho de qué hablar con Bonilla en esta mañana. Así que no quiero solamente quedarme con el tema de educación, pero primero vamos a hacer una pausa. Al regreso yo quiero hablar contigo con relación también a esta disposición para la regulación del trabajo doméstico en la República Dominicana, que ha sido también parte de las conquistas que se han logrado. Y luego también, porque no tenemos que dejar de lado de opción democrática, de cómo la gente entonces va a poder acercarse a este partido, de cómo ustedes están llamando a las bases o a las personas a sumarse a este proyecto. Pero primero hacemos una pausa y regresamos ya con La Cosa Como Es.